En varias comunidades rurales de Bolivia, en cenizas terminó la vida vegetal y silvestre. El fuego arrasó con extensos bosques en la chiquitanía principalmente. Pedro Chipana es uno de los técnicos de implementación de emergencia de agua subterránea del Consorcio de Agencias Humanitarias. Explica que a través de cisternas se está repartiendo agua a las comunidades más alejadas. Operativizar la distribución del agua de asistencia humanitaria demanda extenuantes horas de trabajo. Las cisternas deben completar 15.000 litros cada una para viajar a las comunidades más alejadas. Desde 30 hasta sus 200 kilómetros. El recorre de la cisterna cada mañana lo que hace es cargar el agua, llevar hasta las comunidades, contactarse con los dirigentes y todo el día distribuyendo comunidad por comunidad. Natalia Jiménez y su familia, sin empleo y sin recursos, por la pandemia decidieron retornar a sus comunidades sin imaginar que los incendios y la sequía sean devastadores. Y de ahí aprovechan un poco a la hora cuando no hay mucha agua. Al tratarse de una situación de emergencia, buscando garantizar el bienestar de la gente más desprotegida, la asistencia humanitaria fue distribuida con primacía entre el año 2019 y 2020, los años que Bolivia perdió más de 7 millones de hectáreas de bosques. Los incendios generalmente contaminan y las primeras lluvias que caen son ácidas, entonces no se pueden consumir tampoco, hace daño a la salud. La sequía invadió hasta los árboles de las plazas y los pueblos. Esta mujer intenta retirar las hojas secas que se concentran y lamenta los efectos que dejó la sequía. La economía del municipio de Concepción gira en torno a la ganadería y la agricultura, por tanto los efectos que deja la sequía no podrían ser atenuados sin ayuda internacional, admite el alcalde de esta región. ¿De esta pequeña ayuda qué? Está cumpliendo una labor tan destacada en nuestro municipio, particularmente en la Chiquitanía. El consumo por día supera los 80 millones de litros de agua. Por lo tanto, esta donación es muy significativa, muy importante y grande para nosotros. Todo apoyo sea bienvenido y va a satisfacer mucho en las necesidades de las personas. Cae la noche y la jornada para estos vaqueros recién comienza. Porque deben reunir el ganado y distribuir de la forma más eficaz el agua que reciben a través de cisternas, movilizados con diésel otorgado por la asistencia humanitaria. Cada día para los comunarios es una travesía. Las posibilidades para mantener sus cultivos se diluyen y miran con particular atención que cambie el clima. Promover la resiliencia en la gestión de riesgos de desastres de las poblaciones más vulnerables mediante la aplicación de procedimientos innovadores es una asignatura que impulsa el consorcio de agencias humanitarias en Bolivia. ¡Gracias!